Considero que estos eventos son muy importantes en la universidad porque promocionan la participación ciudadana, promocionan el voto y ayudan a que nuestra democracia crezca de una manera racional y un voto más pensado y más considerado. Creo que es muy importante porque es parte de todas las democracias, el ser democrático no nada más implica el voto sino otro tipo de obligaciones como la participación ciudadana en el proceso electoral.